Señores, hoy estamos en la jornada de afiliación, profesor Juan Bosch, del partido Fuerza del Pueblo. Estamos inscribiendo personas en vía consuelo. Estamos recorriendo todos los barrios, todos los callejones, todas las casas. Estamos recorriendo todos los edificios, en los sectores de Monomojao, la calle 5. Aquí tenemos un amigo que dice que tiene mucho tiempo simpatizando por el doctor Leonel Fernández. ¿Qué usted puede decir? Diga su nombre ahí, para los amigos. Luis Miguel Romero. ¿Qué fue lo que me dijo de Leonel entonces? Los hijos de que Balaguer lo llevó ahí. Usted, que Balaguer le levantó la mano, usted ha seguido cumpliendo con ese mandato. ¿Y entonces usted cree que Leonel vuelve a la presidencia en el 24? Es que es el mejor que hay, no hay otro. Ah, ok. Pues muy bien, gracias por inscribirse. Y ya usted está aquí, en el padrón de Leonel Fernández, como usted dijo que quería. Así que lo inscribimos aquí ya. Está bien, un placer. Gracias.